Si estuvieras aquí Te diría cuánto extraño tu calor Cuántas veces he soñado con tu amor Como sueño noche y día Todo esto te diría Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí De rodillas te entregaba el corazón Te daría yo mi vida en una canción Te amaría noche y día Todo esto yo lo haría Si estuvieras aquí Te daría yo mi vida en una canción Si estuvieras aquí Cuántas veces yo te hiciera el amor Que mi cama se llenara con tu olor Cuántas veces yo lo haría Te amaría noche y día Si estuvieras aquí Como sueño noche y día Todo esto te diría Si estuvieras aquí 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 Si estuvieras aquí